Cumbia Y La gente venga a ver a los robos, bienvenidos Chicolán Fuentes viecas, Fuentes nuevas Buena vega Ey! 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 Los amigos de Maltamoros de Amoripas de Monterrey La cumbia del muerto 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 para todos ustedes, todos los que bailan, pues que bien, mil gracias que no, vamos a bailar por ahí el que ya compró su boletito pase y disfrute de la música